a la segunda exposición que va a estar a cargo del doctor Antonio, Oscar Antonio Limay Ríos. Él es médico ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es doctor en medicina por la misma universidad. Él nos va a hablar del tema La Historia de la Obstetricia en el Perú. Vamos a darle al doctor Limay la opción para que pueda subir sus diapositivas. Muchas gracias, doctor Estuqui. Adelante, doctor Limay. Muchas gracias. Vamos a compartir. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, distinguidos colegas, médicos en general. Es un honor estar frente a ustedes, destacados médicos que brillan en sus diferentes áreas. Vamos a narrar una pequeña historia de la obstetricia en el Perú. Un acontecimiento que ocurrió en el año de 1860 en el Hospital Santana. 1860 en el Hospital Santana. Pero para ver el contexto tenemos que saber qué cosa acontecía ahí en el año de 1860 en el Perú y el mundo. En el Perú aproximadamente, sobre todo en la población de Lima, había una población estimada de 94.000, 94.000 habitantes, menos de 6.000 habitantes. Y eso está escrito en las estadísticas dadas por Manuel Atanasio Fuentes, conocido como el murciélago. Él era un hombre prolífico y multifacético. Y se abocó también en hacer investigaciones estadísticas de los diversos acontecimientos que caecían en Lima. Había, entonces, menos de 100.000 habitantes. Según el libro de Manuel Atanasio Fuentes, que está colgado en el internet, que se puede descargar en forma libre. En la maternidad de Lima, en la cual quedaba, porque el Hospital Santana era todo y el hospicio de la maternidad era una parte, ocurrían aproximadamente 144 partos al año, miren ustedes, 144 partos al año, incluyendo abortos. Quiere decir que la gran cantidad de partos no ocurría en los hospitales, sino ocurrían en las casas. De esos 144 partos, a los que podemos incluir los abortos, aproximadamente 3 o 4 eran por forceps. Y en 1 o 2 se practicaban versiones internas. Y esto también sale de la estadística presentada de atención de partos por el doctor Camilo Segura. Que vamos a continuar, a hablar posteriormente un poco sobre él. Abraham Lincoln, en el año de 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos y se desencadenó posteriormente la guerra de secesión. Ese era el contexto nacional y el contexto mundial, aproximadamente en ese año de 1860. Los internos de medicina también comenzaban a ingresar a los hospitales, ante la carencia de médicos. Por ejemplo, en el hospicio de la maternidad, prácticamente no había médicos. Era dominado por las obstetrices. Y cada vez que había una complicación, llamaban al médico. O sea, no había, era como un médico de retén. No había médicos permanentemente en esa época de 1860. Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, viendo esto, comenzó, y viendo la necesidad de falta de médicos, comenzó a colocar internos, siguiendo las escuelas de los países europeos, especialmente el modelo francés. También hay que mencionar que, durante esas épocas, ya se había descubierto la anestesia. Se había descubierto la anestesia 13 años antes, unos cuantos años antes en los Estados Unidos, con el éter sulfúrico, por Morton. Que después ustedes sabrán, hubo una pugna en la autoría de ese descubrimiento, entre Horacio Welch y Morton, y otro connotado investigador llamado Jackson. Se metieron en un juicio legal. Probablemente los otros, Jackson y Welch, habrían descubierto el éter sulfúrico, pero que Morton fue el único que lo llegó a presentar en público. Y eso siempre ocurre en muchas cosas, que ustedes, como bien saben, lo presentó frente al diario más influyente de la época. En la puerta del diario más influyente de la época, ese diario continúa vigente hasta el día de hoy, y es el diario más antiguo de los Estados Unidos. Fue fundado en el año de 1764, antes de la independencia de los Estados Unidos. Me refiero al diario que se llama Hartford Courant. Se presentó ahí y saltó a la fama por haber descubierto el primer agente anestésico. Casi en paralelo, en Europa aparece el descubrimiento del gas hilarante o del óxido nitroso. De tal manera que este anestésico, el óxido nitroso, era para Europa, como el éter era para Norteamérica. Pero este invento revolucionario de la medicina, este descubrimiento revolucionario, no llega rápidamente al resto de los países, especialmente a Sudamérica. Por lo tanto, este acontecimiento de 1860 ocurre sin la presencia de la anestesia, sino con el uso de un elemento que se llama el laudano, específicamente la tintura del laudano. Entonces, más o menos, eso es lo que uno quiere mencionar. Y este de aquí, les presento aquí, este es el libro de nacimientos. Es un compendio, son varios tomos. Este es el primer tomo que está guardado en el antiguo Hospital San Bartolomé, bajo siete llaves, de cual yo tengo la llave. Y ahí aparecen unas letras, y esas letras no se ven. Pero si nosotros le damos mayor resolución, y limpiando y haciendo un trabajo de que se noten esas letras que están no claras, podemos nosotros leer con claridad que dice, Libro de partos del año de 1857, 1858, 1859 y 1860, escrito con tinta. Escrito con tinta, ¿no? No con lapicero, no con lápiz. Sabrán ustedes que el lapicero recién se descubrió años después, en el siglo XX, acá estamos hablando de 1857 a 1860, donde la tinta estaba en boga, se escribía tinta. Y vamos a ver aquí la narración de ese acontecimiento, porque vamos a narrar la primera cesárea hecha en el Perú, documentada. Porque habrán habido intentos de cesárea, por ejemplo, se decía que en las guerras los padres salían presurosos a ver los cadáveres, sobre todo de las mujeres, y a esas mujeres que estaban moribundas, les sacaban el bebé antes de que falleciera la mamá, y ese bebito que nacía probablemente fallecía o no, les hacía un bautismo de emergencia. Entonces, eso dicen las crónicas que los padres se comenzaban a entrenar allá por los años 1700, 1800, en la época de la independencia. Pero científicamente, en el Perú, por lo menos, la primera cesárea documentada es esta que ocurre en el año de 1860. Para hacer un paréntesis, esta es la segunda hoja de ese libro de historias clínicas, donde dice, libro de partos, principiado el primero de enero de 1857, siendo director de la beneficencia, el doctor Francisco Cabazas. He tratado de buscar al doctor Francisco Cabazas, pero no lo he podido encontrar. Probablemente con el tiempo encontraré algo de él, porque, por ejemplo, en la lista de directores de la beneficencia de Lima no figura el doctor Francisco Cabazas. Sin embargo, en este libro de nacimientos, figura que el director de la beneficencia, en el año de 1857, fue don Francisco Cabazas. Y, si ustedes se fijan, en la relación que sale de los directores de la beneficencia, no está el doctor Francisco Cabazas. Habría que colocarlo ahí, ese es un aporte que estamos haciendo. Y, probablemente, en algún momento averiguaremos algunas cosas sobre este, probablemente, abogado. Porque en esa época había un ministerio, que era el Ministerio de Beneficencia y también, a su vez, incluía lo que es los casos legales. O sea, era el Ministerio de Beneficencia, Cultura y Juzgado a la vez. En esas épocas, también se acostumbraba a que los hospitales fuesen administrados por mayordomos. Y, el mayordomo que está registrado aquí es Juan Oviedo. ¿De cuál foto tenemos aquí? Juan Oviedo fue un tarapaqueño que fue diputado, que fue senador, que fue ministro, que fue ministro de Relaciones Exteriores, que fue plenipotenciario. Y Juan Oviedo fue el que comenzó a pasar en limpio todos los artículos desde la independencia del Perú a la fecha. O sea, si uno busca, por ejemplo, el artículo tal de tal constitución del año de 1825, por decir, eso lo transcribió Juan Oviedo y está colgado ahí en el Internet y se puede descargar. Entonces, muchas de esas fuentes de la historia le debemos a Juan Oviedo porque lo pudo perivisar en un libro que está inclusive circulando en las redes y que se puede descargar con toda tranquilidad. Entonces, esos son el director de la beneficencia y el mayordomo. El mayordomo era el que llevaba las cuentas del hospital, que por lo general no eran médicos, eran las partes, digamos, abogados, con notados abogados, que eran los que conducían la parte administrativa de los hospitales en esa época. Y este de aquí es la narración de ese acontecimiento, de esa cesárea del año de 1860, que está escrito con tinta. Y esa narración, escrito con tinta, no fue hecha por un médico. Fue hecha en tercera persona por una alumna de obstetricia. Porque recuerdan ustedes, cuando se creó el Hospicio de la Maternidad de Lima, una de sus funciones era capacitar a jóvenes, mujeres, en el arte del parto. Y tenían que hacer como una especie de internado y tenían que ser capacitadas y por lo tanto tenían que tener capacidad de lectura, capacidad de escritura. Entonces, ha sido narrado esto de aquí y hemos tenido nosotros que interpretarlo y lo hemos sacado a la luz. Aquí está, toitita, la narración, el cual les voy a mencionar a continuación. Está escrito tal y cual como es. Probablemente en esa época algunos términos sí se usaban normalmente y ahorita, por ejemplo, pensaríamos que podía tratarse de un error ortográfico. De repente lo es, de repente no lo es. Eso habría que verlo. Pero así está escrito. Y a la letra dice Hospicio de Maternidad Enero 18 de 1860. Ramón Castilla, presidente del Perú. Avaria Rodríguez, mestiza, natural de Huaura, de constitución débil, de 24 años de edad, de ocupación ninguna, soltera y embarazada por cuarta vez, reside en la calle El Tigre. Acá estoy yo también tratando de hacer un artículo para que se pueda publicar. Por eso le estoy colocando esas referencias. Para que pronto lo pueda sacar. Seguimos leyendo esto de aquí. Entró a este establecimiento el día 18, antes de que la condujeron acá, fue llamada la profesora. En su casa, la cual examinó exteriormente. Profesora, esta alumna que escribe, le llama a la matrona, a la obstetriz que trabajaba en el hospicio de la maternidad. Entonces, esta profesora la examinó exteriormente y reconoció que el vientre tenía una forma irregular. Las pulsaciones del corazón del feto se oían abajo del vientre y a la izquierda. Esto indicaba que el feto se hallaba en una mala posición. Procedió al examen interno y reconoció que las membranas se habían roto y que el trabajo se encontraba en el tercer periodo, que la presentación era primera de hombro izquierdo. Le preguntó que cuántos días estaba con dolores y ella le dijo tres. Presentación de hombro izquierdo. En esa época, la presentación de hombro izquierdo podía nacer parto vaginal. Ahorita, esa presentación de hombro izquierdo nosotros normalmente la llamamos presentación transversa. Ahorita, una presentación transversa es sinónimo de cesárea. Una presentación transversa en esa época podía ser un parto vaginal y había técnicas para poder sacar un bebé en presentación transversa. Otra cosa que llama la atención aquí es cuando habla de pulsaciones del corazón del feto. ¿Cómo detectó esas pulsaciones del corazón del feto? ¿Utilizó qué tipo de estetoscopio? No utilizó estetoscopio, era simplemente el oído, porque recuerden ustedes que el estetoscopio apareció con la ENEC allá por el año de 1818 más o menos y su correligionario Cartagenet lo describió para la parte fetal recién en el año de 1825. ¿Habrá sido utilizado con un estetoscopio de la ENEC? y no es el estetoscopio de PINAR el que se utilizó porque el estetoscopio de PINAR como ustedes ya lo saben recién se hace su uso a finales de los años 1800. Entonces, o probablemente haya sido con el oído o con el estetoscopio de la ENEC, eso no indica aquí en esta narración, pero dice pulsaciones del corazón, en vez del latido del corazón, se le escribe como pulsaciones del corazón. La mujer se resolvió a venirse a este auspicio el día 19 a las 2 de la tarde. La examiné yo y el profesor y se comprobó el diagnóstico. La examiné yo quiere decir la interna y el profesor y cuando se refiere a profesor se refiere a Camilo Segura que era el médico de Retén que probablemente había sido llamado. Recordar que la calle El Tigre de donde viene esta paciente se encuentra en lo que es ahorita el Girón Amazonas. El Girón Amazonas, eso era la calle El Tigre en esa época. Y la maternidad de Lima no quedaba en el Hospital Santana que lo conocemos ahorita, no quedaba ahí. Quedaba más o menos en lo que es hoy día la Escuela de Bellas Artes. En el año de 1860 la maternidad de Lima quedaba en la Escuela de Bellas Artes que fue uno de los tres o cuatro lugares en los cuales se ubicó este hospital Trotamundos, este hospital Errante. En la Escuela de Bellas Artes que es ahora funcionaba el famoso Hospital San Ildefonso o Colegio San Ildefonso que después desapareció. Entonces, ahí y ese y si ustedes se fijan en la Escuela de Bellas Artes con la calle Tigre está solamente ahí a unas tres cuadras o sea con el actual Girón Amazonas. Entonces, él menciona a la interna que yo y el profesor examinaron y se comprobó el diagnóstico quiere decir que estaba en posición transversa o sea de hombro hecho antes por la profesora. En las preguntas que le hicieron dijo que había llamado a la empírica la tal señora le aplicó remedios contraindicados los cuales produjeron un estado de constricción del cuello del útero el útero se mantuvo se cerró el útero y los dolores eran casi ningunos. A las cuatro de la tarde procedió el profesor a hacer la versión aquí cuando hablamos una vez más del profesor nos referimos a Camilo Segura que el profesor Ricardo Álvarez Carrasco lo ha descrito brillantemente en un libro o en dos libros entonces el profesor Camilo Segura procedió a hacer la versión y en este caso la versión interna que era introducir la mano no solamente la mano el brazo dentro de la cavidad uterina hasta el codo no habían guantes en esa época era mano el guante viene años después estamos hablando de 1860 introduce la mano y trata de acomodar el bebé trata de acomodarlo o en presentación podálica que es lo más frecuente o en presentación cefálica esa era la famosa versión recordemos que en el hospicio de la maternía cuando hablaba inicialmente habían al año dos o tres versiones entonces el profesor procedió a hacer la versión a esta hora había descendido el brazo y le echó agua de soporro y la operación no se pudo terminar entonces ¿a qué se refiere con agua de soporro? ¿no? hasta ahorita nosotros escuchamos agua de soporro el agua de soporro es una agua como su propio nombre lo dice de emergencia un agua que ni siquiera ha sido bendecida por ningún fraile o abate sino es una agua que cualquier persona le pone la cruz y le echa sobre un niño o sobre una paciente porque es un agua de emergencia y puede rezar inclusive con esa agua de soporro ese es el agua de soporro que por lo general hasta el día de hoy podemos utilizar esa acepción no pudo realizar la versión o sea no pudo acomodar el bebito estaba intentando un parto vaginal nunca antes se había producido una cesárea aquí en el hospicio de la maternidad y en el perú camilo segura ya había regresado de francia y ahí había practicado los partos en francia tampoco era habitual las cesáreas en esa época todavía estaban en francia en la etapa pre anestésica recién estaba empezando la anestesia a tener un cambio protagónico en la historia de los partos y recién los partos por cesárea ocurren décadas después entonces ese es un acontecimiento que nunca había ocurrido en el perú y le sigo leyendo a las cuatro de la tarde procedió el profesor a hacer la versión a esta hora había descendido el brazo y le echó agua de socorro a la operación no se pudo terminar o sea el brazo se salió un prolapso de brazo diríamos actualmente se recurrió en este curso a combatir la constricción del cuello cervical con los semicupios emolientes ¿qué cosa eran los semicupios? los semicupios eran una especie de vacín gigante donde los pacientes en este caso la mujer gestante se sentaba y se llenaba de agua hasta el ombligo o sea del ombligo para abajo sumergido sentado como en una bañera y del ombligo para arriba no estaba mojado estaba seco y ahí le echaban emolientes le echaban sustancias por espacio de una hora con untura de belladona miren lo que utilizaban la untura de belladona ¿no? la belladona es una es una planta que crece normalmente en Europa que tiene propiedades relajantes y tiene propiedades digestivas le colocaban untura de belladona al cuello del útero y al hipogastrio también con bebidas gomosas y llámese bebidas gomosas probablemente al uso de la sábila el cual no menciona en este caso así se la llevó en este régimen hasta el día 19 que se la puso en posición de sacris miren la posición de sacris y la posición de sacris es la posición en la cual una paciente o cualquier persona en realidad se coloca con las piernas cruzadas como si fuese una posición hindú ¿no? un estilo sánscrito hindú con los pies cruzados esa es la posición de sacris el cual dibujo lo voy a presentar posteriormente a las 10 del día le entró a la parturienta un frío fuerte al poco rato le ausculté cuando dice le ausculté lo auscultó con el oído o con el estetoscopio de la ENEC y esto lo hizo la interna y probablemente habría sido con el oído no pudo haber utilizado ese estetoscopio de la ENEC que era algo nuevo que había traído probablemente Camilo Segura de Europa y ya no se sentían las pulsaciones del feto aparentemente el feto se había oviteado a las 5 de la tarde volvió el profesor o sea el doctor Camilo Segura regresó o sea no se quedó ahí en el parto probablemente salió porque el profesor Camilo Segura vivía alrededor de lo que es hoy la Plaza Italia regresó y practicó de nuevo la versión y las tentativas fueron igualmente inútiles a las 4 de la tarde se le dio una toma gomosa con dos cucharadas de tintura de canela miren cuando hablemos el término tintura en general es porque le estamos echando alguna sustancia alcohólica tintura de canela tintura de laudano tienen alguna sustancia alcohólica entonces tienen por ejemplo vino más canela dos cucharadas de tintura de canela y 12 gotas de laudano o tintura de laudano y vamos a hablar sobre lo que es el laudano para mencionarles de que el laudano no vendría a ser otra cosa más que el opio este opio que era traído desde Asia a través de los ingleses y era sumamente caro y era la última cosa que le podían colocar y este laudano que es el opio el papaver soníferum la dormidera también como se llama era combinado con vino era combinado con canela era combinado con azafrán pero su mezcla principal era opio más vino eso no podía faltar 12 gotas de opio más vino que era el laudano en esa época y de más está decir que el opio ya se conocía desde mucho antes desde la época de Hipócrates Hipócrates lo menciona en la odisea de Homero también lo menciona cuando Telemaco aplacaba sus dolores consumiendo entre comillas laudano también este laudano era utilizado ávidamente por San Martín nuestro libertador era probablemente del que se conoce que era el que más consumía el laudano siempre consumía laudano en la cual lo mezclaba obviamente vino y opio era el laudano y lo tomaba periódicamente y eso está descrito y narrado por sus por sus por sus lugartenientes y por los y por los ingleses que siempre reportaban a Londres los acontecimientos de la independencia del del Perú de Chile y de Argentina principalmente tal es así que se dice que cuando San Martín llegó donde Bolívar allá Guayaquil para decidir quién de los dos iba a continuar dio un paso al costado San Martín porque ya se le había acabado el laudano se tuvo que retirar se quedó provisoriamente como en el Perú y después se retiró pues como ustedes sabrán a Inglaterra o a Francia y siempre consumidor ávido de laudano a las ocho de la noche se le practicaron dos sangrías en los brazos miren los procedimientos médicos que le hacían a esta paciente dos sangrías y a esta hora se determinó el profesor a extraer el feto por medio de la eventración extrajo el feto por medio de la eventración a las ocho de la noche en esos tiempos no había luces en las ciudades recién se estaban comenzando a instalar el alumbrado público el alumbrado público a base de gas de huya recién se estaba empezando a colocar probablemente estaba con o unas lámparas unas lámparas de aceite de ballena quizás porque en esa época ya comenzaba el declive del aceite de ballena porque ya se había inventado el gas de la huya como principal alumbrador de las ciudades entonces procedió a hacer la eventración he tratado yo de averiguar este término eventración y efectivamente es un término antiguo que se alude a la cesárea la eventración ¿por qué le llamó eventración? porque actualmente nosotros cuando hacemos la cesárea sacamos el bebito con el útero adentro pero antiguamente hacían en esta época en la época de Camilo Segura en este proceso quirúrgico trascendental de la historia de la obstetricia hacen la mediana infrumbilical de ombligo al pubis un corte en esta paciente que estaba con opio que estaba con vino que estaba con laudano a lo cual habían hecho sangría estaba adormecida la paciente le hace el corte y saca todo el útero expone todo el útero hace como una eventración y una vez que el útero está completamente afuera vuelve a hacer un corte sagital y extrae en este caso a un feto muerto o fallecido el niño era de término y las secundidas fueron extraídas por el profesor tratamiento de esa noche se le dio toma gomosa con cuatro gotas de laudano más laudano más laudano el día 20 vale decir al día siguiente o un día y medio después a las 7 de la mañana se le dio otra toma gomosa y se fue alternando con calos entre comillas se había recuperado la paciente miren ese día le pusieron redaños al vientre e inyecciones al útero cuando se habla de redaños al vientre son unas membranas son como unas telas que tienen como probablemente estén embebidas con agua y que refrescaban el vientre eso se llama redaño el redaño es como una tela que se coloca y se envuelve redaño al vientre e inyecciones al útero este término me faltó averiguar seguramente posteriormente les daré mayor alcance a que se refería con inyecciones al útero en esa época todavía no existían las inyecciones pero ya este término ya se utilizaba en esa época el día 21 miren después de esa aparente recuperación el día 21 vale decir dos días después la paciente refirió escalofríos y fiebre estaba haciendo un chop séptico la paciente estaba haciendo un chop séptico al segundo día y medio de haberse practicado esa cesárea y tuvo una fiebre alta se le recetó seis píldoras esta se le daba con una toma gomosa alternando con caldos hasta el día 22 este día el día 22 le dio un dolor al corazón con mucha desesperación y vino a terminar su vida a las 12 y 30 el padre de la criatura se llamaba NN no se sabe quién era el padre de la criatura y fue asistida por las alumnas de obstetricia Ignacia Velázquez y Juana Vega en esa época la principal causa de muerte materna eran las infecciones acá estamos hablando de la etapa pre-antibiótica de la etapa pre-higiénica Ernest Ernest Hemingwell recién comenzaba a deducir de que la principal fuente de contagio en lo que son las infecciones puerperales eran de los alumnos de medicina que hacían sus prácticas en cadáveres inmediatamente se iban a atender partos o hacer tacto a las mujeres y ahí llevaban las bacterias y por lo tanto las mujeres hacían infecciones puerperales había una gran cantidad de infecciones y la principal causa de muerte eran las infecciones ahorita en el Perú la principal causa de muerte materna es la hemorragia en los países más desarrollados la principal causa de muerte ya no es la hemorragia sino es la preeclampsia y en los países más desarrollados tampoco la preeclampsia es la principal causa sino ya están otros entonces aquí la principal causa de muerte eran las infecciones porque estábamos en la época pre-antibiótica muy bien eso es lo que yo quería narrarles estimados colegas probablemente haya muchas cosas más que poder conversar aquí pero ya será ya motivo de otro momento muchísimas gracias muchas gracias doctor Limay por su presentación vamos a dar paso ahora a las preguntas del público alguna pregunta o comentario sobre la exposición del doctor Limay sí doctor Hidalgo prenda su micro doctor Hidalgo su micro está apagado ahora sí gracias interesante su presentación doctor muy muy simpática la parte histórica y si nosotros estamos acá en una asociación de historia nos nos apasiona la parte histórica todo lo que se ha relacionado con la historia médica y más aún la narración de 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 la atención de un parto en aquellas épocas tan tan primitivas por decirlo de alguna manera pero mi pregunta va a lo siguiente usted habla de la auscultación a través de un estetopio en mis años de estudiante dentro de los asistentes acá más o menos hace un poco más de 60 años se usaba la corneta no sé si usted al hablar de estetopio se refería a la famosa cornetita que se ponía en el oído y la otra el otro extremo en el vientre y doctor ese se llama el estetoscopio de el estetoscopio de pinard el estetoscopio de pinard era esa corneta que en esa época todavía no se había inventado posteriormente alrededor del año 1890 es que pinard diseña ese estetoscopio que ya nosotros lo hemos utilizado usted también que se llamó ya comúnmente estetoscopio de pinard pero antes de 1890 no había el estetoscopio de pinard entonces ¿qué estetoscopio se utilizó? Camilo Segura trajo el estetoscopio cuando vino de Francia probablemente sí porque ya la ENEC era francés y ya hace décadas antes ya había descrito su estetoscopio pero no lo describen ahí en 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 esa narración porque es una narración hecha de puño y letra y tal cual pero no describe si utilizó un estetoscopio al parecer la interna de obstetricia sí utilizó el oído da la impresión pero el doctor Camilo Segura habrá utilizado ese estetoscopio de la ENEC esa es la pregunta que queda ahí en el tintero que probablemente averiguaremos después ok gracias doctor alguna otra intervención quisiera quisiera hacer un un comentario ligero en el mercurio peruano de unánue en 1793 en uno de sus artículos refiere de que en Tucumán o sea hoy Argentina y en esos tiempos que todavía pertenecía todavía al Perú hubo un parto de una señora que se murió durante el parto pero estaba con con el vientre completamente dilatado y ahí unánue refiere de que lo que hicieron los los diríamos los 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 asistentes en Tucumán fue en vista de que la mujer estaba muerta pero que ellos tenían la sensación de que latía el vientre entonces le hicieron un corte en el en el abdomen o sea prácticamente le hicieron una cesárea y sacaron al feto vivo y el feto vivió durante un buen tiempo lo que quiere decir que por historia por historia algunas veces los médicos sin haber anestesia o sin diríamos por sentido común hace pues alguna intervención y eso está consignado a ver doctor limay si lo si lo busca bien en el mercurio peruano en 1793 uno de los artículos de hipólito unano de un parto en tucumán en donde describen a la larga una cesárea a una moribunda o a una fallecida pero salvaron al bebé gracias si doctor eso si está descrito como le manifesté cuando habían guerras morían hombres y mujeres en las guerras y los padres en esas épocas le estaban ya se habían entrenado los curas en hacer cesáreas post-mortem cesáreas post-mortem y a quienes hacían las cesáreas post-mortem a las mujeres embarazadas porque querían hacerle la bendición a esos a esos fetos antes de que fallecieran y entonces hubo un caso efectivamente de un nacimiento ahí en Tucumán en esa época pues Tucumán era la parte alta de lo que es hoy Argentina y efectivamente sacaron un bebé vivo no había fallecido el bebé y eso es lo que narra efectivamente Hipólito Nana y también más antes pues hubieron también otros nacimientos así de milagrosos por ejemplo el mismo Julio César se dice que nació del vientre de su madre que falleció y también pues hay narraciones que eran extremadamente extrañas de personas que nacían producto de una cesárea pero eran cosas que extremadamente raras asombrosas para la época y que efectivamente ocurrían efectivamente de ocurrían es cierto doctor siempre han habido esos acontecimientos pero que son cosas eran cosas raras de la medicina en esa época gracias doctor me permito una palabra adelante doctor Jiménez el doctor nos ha hablado del uso del áudano también nos ha hablado de la sangría de la canela de la eventración de la cesárea en época en que todavía no habían antibióticos ni anestesia del uso del estetoscopio cuando todavía eso estaba en pañales todo esto mueve a una pregunta también nos ha hablado dicho sea de paso de internado de obstetricia habría una pregunta estaba protocolizada la intervención la atención de los pacientes había alguna entidad que decía cómo debían hacerse los procedimientos en esa época ya se había estandarizado la intervención o era solamente a criterio del médico que iba dándole tal o cual cosa obrando de la manera que él consideraba porque si había internado ya se estaba enseñando digamos académicamente la obstetricia por ejemplo entonces sería interesante saber cuánto ya se había avanzado en estandarizar la intervención de los médicos algún comentario de nuestro conferencista sobre el tema sí doctor en esas épocas y más antes los médicos no querían atender partos tenían aberración atender partos ese no era un territorio médico era un territorio dominado por las parteras y en el Perú no había una organización de atención del parto una reglamentación hasta que llegó una obstetriz fíjese usted que vino de la maternidad de París que fue discípula de Madame Lachapel esta obstetriz Madame Lachapel una francesa escribió un libro de atención del parto y se codeaba con grandes médicos Morisot en esas épocas Bodelot eran grandes médicos obstetras y Madame Lachapel que era una partera se codeaba con ellos entonces y esto viene desde Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte decía para tener buenos soldados tengo que tener buenos niños buenos nacimientos niños fuertes y por lo tanto fue Napoleón Bonaparte quien restableció o estableció un todo un protocolo de atención del parto y popularizó la atención del parto profesional y profesionalizó a las parteras las profesionalizó miren Napoleón Bonaparte y entonces cuando en el Perú ocurre la independencia estuvo gobernando en Perú Santa Cruz ¿no? recuerda usted que Santa Cruz fue presidente también del Perú y de Bolivia fue el único presidente que fue presidente de Bolivia y de Perú a la vez y a su vez presidente de la Confederación peruano-boliviana Santa Cruz y Santa Cruz tenía una gran predilección por la escuela francesa y es por eso que es y su ministro de economía en esa época era Hipólito Unano y es por eso que le indica Hipólito Unano y se ponen de acuerdo en traer esa escuela francesa al Perú en la atención del parto y es ahí donde traen a Benita Caldiud de Fesel que es la hija predilecta de Madame La Chapelle acá en Perú donde ella publica libros tiene cinco o seis libros que yo los tengo en perfecto castellano en la cual hace una normativa de la atención del parto pero los médicos recién se empieza a involucrar en el parto con Camilo Segura allá por el año de 1857 antes era territorio específico de las matronas de las ostetrices o de las comadronas ¿me permiten intervenir por favor? Sí, por supuesto adelante Ya fíjense quiero primero felicitar al doctor Limay por su exposición y me permito hacer dos o tres comentarios si bien es cierto la maternidad de Lima la funda la Madame Fésel Madame Fésel diez años después el año 1836 enferma gravemente y se tiene que ir y la maternidad entra en una etapa muy grave de decadencia progresiva tan es así que hay documentos en el año 1844 y 45 donde prácticamente la maternidad había desaparecido carecía de alumnas y nadie quería entrar a setenderse por la cantidad de procesos infecciosos que se producían al interior entonces la maternidad de Madame Fésel prácticamente desaparece en esa época la maternidad actual es fundada por Camilo Segura Camilo Segura era un alumno predilecto de Cayetana Heredia y es uno de los que va con ese grupo a Europa a especializarse y él va a hacer especialidad en obstetricia y cirugía ahora antes de ir porque él va en 1851 52 a París antes en el año 48 a él ya lo nombran director de la maternidad de Lima y él cuando regresa de Europa trae toda la tecnología que había en la Universidad de París y es donde se moderniza la obstetricia en el Perú y en efecto hasta la década de 1840 la obstetricia era patrimonio exclusivo de las matronas recién no solamente el doctor Segura trae nueva tecnología organiza y ordena la maternidad haciéndola diríamos un establecimiento seguro tan es así que a partir de su de su dirección todos los años egresan alumnas de la escuela pero antes no sucedía no solamente consiguió eso sino que además él logra que la facultad de medicina dé un permiso para que se lleven cursos los alumnos de medicina lleven cursos en la maternidad y es así como los estudiantes de medicina ingresan a hacer obstetricia entonces desgraciadamente toda esta obra que hace Camilo Segura termina concluye con su prematuro fallecimiento él lo fallece en 1863 de una manera no tan abrupta porque fallece de tuberculosis y este y curiosamente y con esto concluyo uno de los principales problemas que tuvo él para ejercer la obstetricia tanto pública como privada no fue la falta de presupuesto ni los problemas médicos legales fue su esposa su esposa en aquella época hizo conocida digamos se hizo conocida por hacerle grandes escándalos al doctor Segura porque tenía grandes celos de que él tocara a mujeres que no eran su esposa y es una cosa que está escrita todo lo que les digo yo está escrito yo no invento nada inclusive como dijo el doctor hay un artículo que yo escribí hace algún tiempo y hace varios años sobre justamente el doctor Segura y su papel protagónico en la refundación de la maternidad de Lima conclusión la actual maternidad de Lima es la obra de Camilo Segura la obra de Madame Fesel que fue importante extraordinaria porque ella moderniza la estetricia prácticamente desaparece en el año 1844-45 gracias agradecemos nuevamente al doctor Limay por su presentación gracias por su presentación gracias por su presentación Gracias.